No, sí, no Empuja mejor, por favor No, güey, es que no No me dure, estoy entorado El pinche limosnero Hola amigos, estamos bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Qué pedo, güey? ¿Me extrañaron o no? ¿Qué pedo, güey? Sí, no mames, ¿dónde estabas, verga? Estuve ahí, güey, a por mi Rappi, güey ¡Órale, órale amigo! ¡VERGA! ¡VERGA! ¡Código de Guaquim en Rappi, güey! I don't know ¡Qué verga team estupende! ¡Hijo de tu perra madre! ¿Te sientes un perdedor, Juan Inquilador? ¡RATO DE MIERDA! ¡SIDRAL! ¡HALA VERGA! Se volteó mi tanque, güey Ahora como, verga, lo volteo, puta ¡Ni veo de dónde me está disparando! ¡Ni veo de dónde me está disparando! ¡AYUDA! ¡Ayúdame, Juan Inquilador! ¡Ayúdame! ¡No me mates, güey! ¡Ayúdame! ¡Al Roberto me lo hice mierda! ¡A sugo a matar! ¡Garra a su cobre se agarra! ¡Porque no veía, güey! ¡Me huevo! ¡Hala, le piquito! ¡Hala, le piquito! ¡No, güey! ¡No! ¡SIDRAL era mío, el gordo! ¡Jajajaja! ¡Verga, no soy objeto, pendejo! ¡No puedo dispararle al imbécil este! ¡¿Por qué no se te baja la vida?! ¡Ah, porque está a mi mujer! ¡Nooo! ¡Por una! ¡Ah, huevo, gané! ¡Soy el mejor! En último lugar es un pendejo ¿Quién fue el segundo? Yo fui segundo Yo fui quinto Yo fui quinto No, yo fui cuarto Mixto también vale y verga fue el quinto Mi cuarto El último fue Juan Pobre imbécil Verga Lo dice con unos huevotes Hagan caballito Hagan caballito Hagan caballito Hagan caballito Para ir más rápido ¿Dónde era? ¿No era para acá? Ah, cabrón No era para acá No mames ¿Por qué vas a perder? ¿Cómo fue con esa mamada? ¡Qué pedo! Ya sé, empezó al revés todo Literal, what? Ya sé, empezó al revés todo Literal, what? ¡Hala madre! Ahora es un camión ¡Qué verga! ¡Hala verga! ¡Soy una verga! ¡Puta madre! Ah, ahora somos camiones ¡Una pendejada de carrera sideral! ¡Hala verga! ¡Qué virga era hizo! ¿Ahora está agarrando una puta sideral? Sí, pues ¡Pírate, Javier! ¡Pírate, verga! ¡Ahora de puta! ¡Pírate! ¡Ahora de pendejadas! ¡No corres, barca verga! ¡Ey, no! ¡Espera, Javier! ¡Eh, esperense, cabrón! ¡Eh, agárrenlo, quiero verlo! ¡Agarra, dices! ¡Agarra, no! ¡Agarra a Javier! ¡A Javier! ¡Joya, se va por el coche! ¡Eh! ¡Pinche criminal! ¡Roberto, o sea, literal, esto es especial para él! ¡Esto lo hacen allá todos los días! ¡Váyate, pendejo! ¡Yo lo sé, en mi primaria nada más! ¡Lo va a ver! ¡No te dejan salir a la calle solito, güey! ¡Vale, Roberto! ¡Eso se lo robes cualquiera! ¡No, no, no! ¡Aguátenla! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡A la putita! ¿Qué andamos diciendo de la Laura? ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! ¡No! ¡No mames, Javier! ¡Ah! ¡Verga, verga, verga! ¡Venga, se va a ver que esto le hace así! ¡Ahora lejos de su puta madre! ¡Vénganse! ¡Órale, cabrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya empezó! ¡Ay! ¡Dale, se... ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No mames! ¡Eso es una mierda! ¡Fue lo peor que ha pasado en toda la historia del gaming! ¿Qué están haciendo en motos? ¿Qué hacen en motos? ¿Qué hacen? ¡No, no, 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 güey! ¡Oh, no, no! ¡Oh, la puta! ¡No mames, Javier! ¡No! ¡Uh! ¡No mames! ¿What? ¡Me salió que se le hace un... ¡Ven, arse, madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verga! ¡Ok, guay! ¡Qué güey casi pasa la valla, hijo de su puta madre! ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Aquí mate acá puro putazo, güey! ¡No me deja mi baica! Las armas están del lado derecho ¡Ay, hijo de puta! ¡No, no, Juan! ¡Hija de puta! ¡Presente que estaba bordo! ¡Hala, man! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¡Deja de atropellar, mamón! ¡No, Javi! ¡Hoy esa mamá! ¡Por qué? ¡Hijo de puta madre! ¡Más de uno y yo no! ¡Wow, señor, esto es muy divertido! ¡Y eso que no estás aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Javier! ¡Javier! ¡Fucking bitch! ¡Javier! ¡Puta! ¡Huey, nada más fue a rematar! ¡Huey, eso se me dice una mi abuelita! ¡Soy una verga, güey! ¡No, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué banda de asco! ¡No, ya se me acabaron las de mi abuelita! ¡No, güey! ¡La verga! ¡Javier va ganando! ¡Fáganle, focus! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Por qué? ¡No, que no se me esa madre! ¡Juan va ganando! ¡Momones! ¡NOOOO! ¡Focus a Juan! ¡Focus a Juan, güey! ¡Focus al Juan! ¡Sí, focus a Juan! ¡Focus a Juan! ¡Focus al Juan! ¡Pinche naco! ¡Pinche naco! ¡Diez segundos! ¡A Juan! ¡Focus a Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¿Pero qué hacemos, güey? Pues es un rally de demolición, supongo. Es un rally, pendejo. Acaso nunca... No, güey, soy pobre. La carrera es matar a Javier. ¡A la verga, Javier! ¡No mames, chequen a Javier! ¡A la verga, Javier! ¡No mames, Javier! ¡No mames, Javier! ¿Qué es eso? ¿Qué es Javier? ¿Es un trailer? Coches personalizados. Cosas personalizados, cheque. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Muerto el de él! Como cuando ibas con tus primos de aquí hacia el bosque y todos llevaban las solteras y llegaba uno con un arma. Muy cierto. Muy cierto. ¡Eso sí es cierto! ¡Sí es cierto! Javier, ya va a explotar. ¡Todos explotaron! ¡Wey, Juan acaba de matar a un 6! Ok, Focus, Juan. Juan, Juan, Juan. ¿Cómo es eso, güey? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo disparar o algo así? No, güey, es nada más manejarlo pendejo. ¿Chocarte como pendejo? O sea, carrito chocones, básicamente. Y esperar a que mates a 6 güeyes de la nada. ¡A la mierda! No, no, yo no le voy a matar a 7. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Verga, güey. Verga, ni así voy ganando. No puede... Ah, sí es cierto. Man, eso fue el peor choque de toda la historia. Verga, 4 minutos de esta mamada, güey. Verga, güey. A la verga, Javier, ¿qué pido? Nadie me pido en la mañana Se ha quedado muy cierto porque despierto así de parado ¿Qué tipo de carrera es esta? Era por arriba, ¿verdad? No, 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 si era por aquí ¡Déjenme chocar! Oigan, Javier, ven primero, güey, ¿pa' qué inviten a ese pendejo? No, hijo de tu... No mames, no mames Voy a ser honesto, no lo invite, se unió No, sí lo invitaste, güey Verga, güey, güey Verga, tanto le duele que no lo haya escogido a él ¡Veeeeeerrr! ¡Eso, mora! ¡No! ¡Puta madre! ¡Inviante ti! ¡Roberto! Es por ahí Este sí, casi sale ¡Sí! ¡Eso, menos! ¡Eso y un cuchicito! Javier, chinga tu madre, Javier ¿Por qué? Sí, sí, hazte pendejo, hazte pendejo, eh, objetito ¡Javier, no mames! ¿Qué? ¡Literal! ¡Javier! 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 ¡Javier, no seas mamón! ¡Javier, está haciendo trampa! ¡Javier, está haciendo trampa! ¿De qué trampa? ¡Se está copiando! ¡No, en serio! ¡Javier, no mames! ¡Javier, te voy a partir de tu madre! ¡Cuando! ¡Den! ¡Den! ¡No, no! ¿Qué? ¡Tú también! ¡Pero de qué me estoy... ¡Ey! ¡Se ve muy cagado cuando es un carrito chiquito gritando como imbécil! ¡No mames! ¡Ese va a ser mi título! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve muy cagado, pero un carrito chiquito gritando como ¡PUTO! ¡No mames! ¡Literal! ¡Le di la respuesta a todos y yo no puedo pasar! ¡Perga, güey! ¡Eres como el niño inteligente de clase, pero bien pendejo! ¡No, no eres una perra! O sea, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es bullying! ¡Eso es... ¡Ja, ja, ja! ¿O qué? ¡Wey, te viste bien bullying! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta los ojitos en tu carrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En tu carrito de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡RENOX! ¡Ja, ja, ja! ¡Inecesario tu comentario, bro! ¡Aquí para dónde voy! ¡No! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ey, ey! ¡SIDERAL, CARAPICHA! ¡Uf! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con ese güey! ¡Nadie! ¡Yo la primera vez que cogí! ¡Ah, porque viene a verga! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, soy una puta! ¡Ok, Javier, necesidad ser de insultar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡De insultar a la pendeja de tu hermana! ¡Empújame, Juan, por favor! ¡No, güey, es que no! ¡Já, ja, ja, ja! ¡No, güey, es que no! ¡No me indúnen ahí! ¡Estoy autorado! ¡De pinche limosnero! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Entonces tú hiciste estas carreras, SIDERAL! ¡Ted, cómo verga pasaste! ¡Ja, ja, ja! jajaja no, no, vete, 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 vete un putacillo, vete un putacillo de... ah, verga pero... como sube a esta madre renox acelera, acelera ahí a la izquierda renox acelera todo de... rata era ahí como que... hijo de puta yo creo que está a la izquierda está el put... el checkpoint está a la izquierda ay, verga, verga, verga jajaja ¿y llegaste? jajaja no, 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 vete, ayúdame, ayúdame te voy a voltearte, te voy a voltearte si pasaste, si pasaste en lo rojo, en lo rojo no te resbalas gracias, que amable en lo rojo no te caes ya pasaste esta parte que no podías en la parte de arriba la de aquí, la del stop sign preparatela así se pasa wey, en lo rojo, en lo rojo ahí te mantienes ya, Javier te voy a sacar imbécil de mierda jajaja pongan en la hoja por favor jajaja que quiero Problemas te voy a perder hijo de abenil fijas sí ándate a la concha de la luna esperamos que te deseas una noche de la puta madre verdadero Neta si me caigo No mames Preparate Ya me dijo Ok sabes que Javier chinga tu madre No mames No mames Soy virgen Barca, barca No mames la cagué Y de pedo la voy a quedar Voy a chitearla amigos Voy a hacer trampa Voy a hacer un ataque Como nadie Soy una virga chat Soy una virga Solo recuerdo que Roberto 6 le puso 3 voltas No mames No mames No mames Roberto No mames Roberto Ya me tengo que ir a dormir Mañana voy a la escuela Pero la escuela de los pendejos será Atentamente el que lleva 8 años en la prepa No jete No jete No jete No jete Oh el decha la va a acabar A huevo ya por fin Bien el de, bien Buena, buena el dech Ahora estoy aquí arriba Todos están dependiendo de mi No jete No jete No jete No jete No jete No jete Güey, no güey Uf, uf, uf No jete No güey Inecesario ese brinco Güey, ven No jete Uh, no te vayas a caer Ok, ¿qué va a pasar? Ah, lo vengo Vamos a subir en el helicóptero Ahí te comiste el helicóptero Güey Y ahora No mames, pero no sé volar Espera Espera, espera Ok, dejen agarro mi control Y lo hago rápido Verga, no puedo Bájate a la verga Vete caminando, güey Mejor Ya Aquí estoy Oh, por fin, ya What? Me acabó Izquierda abajo, izquierda abajo Izquierda abajo, izquierda abajo Ok, te valió, verga Valió, verga Te valió, verga Ah, ok, entendí No vi, no vi No vi, no vi A ver, mira, mira Despacio, despacio Despacio Apúrale, puto marrano Puto, cabrón Güey, le valió Ya lo agarré, ya lo agarré Ya lo agarré Ya, gané No quiero, güey Gané Roberto, ¿qué se siente? Que la terminó el ded Y tú no Los mejores 40 Minutos bien invertidos Deja tú, güey Que se siente haber perdido Media hora de la puta vida Y no ganar, cabrón No ganar, cabrón No ganar, cabrón Ponte de la puta Ponte de la puta ¡Suscríbete!